Loco te contento va a estar en la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce desde el 6 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Con este a mi compañero, él es Román, no es Ramón, y yo soy Claudia, pero él es René Moclova, y ella es Línea Toro. La obra trata de esta pareja que está pasando por una terrible crisis económica, como está pasando en este país, y están buscando la manera de salir de ella, huyendo del país, buscando un puesto en una oficina de gobierno, una pala que los saque del país, es lo que pasa de esta crisis terrible. Cuando lo hicimos originalmente, la crisis estaba empezando, ahora está totalmente a tono con lo que está pasando en el país, es exactamente lo que está pasando en el país. Y en aquel momento, fue antes de las elecciones incluso. Es justo, justo, justo. Que la gente tenía la percepción de que la cosa estaba muy mala. No sabían lo que venía. Ahora está. Ahora es que está sabrosa la cosa. Chévere. Es chévere esa relación padre-hijo. ¿Tienen un hijo que tratan? Bien, muy bien, lo quieren muchísimo, sobre todo esta madre, adora a ese niño. Y este padre que en una ocasión le dice, sube por favor, te voy a pegar un tiro. Cositas así. Mucha ternura, mucha ternura. Cosa que muchos piensan. Es la ironía de que en la noche que pasa la obra están esperando a un invitado con mucho poder económico y político, que es su salvación. Es este mecenas que les va a ayudar a capear el temporal. Y entonces, la teoría de ella, como mujer, es que todo está bien. Tenemos que dar la mejor cara, aquí no ha pasado nada. Aunque el país esté en pedazos, todo está maravillosamente bien. Y él, que es un tipo negativo por naturaleza, por eso me escogieron a mí para hacer este trabajo, está convencido de que todo va a salir mal, de que todo va a ser un fracaso, de que es inútil todo el esfuerzo que hagamos. Y entonces el autor juega con la ironía de que a pesar de que están destrozados, están locos de contentos. Qué maravilloso es el país lo que está pasando. Qué maravilloso. Gracias. 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 Gracias.